es una planta tóxica pues en cuanto a la iluminación estas plantas no son muy exigen la planta identifica que hay una hoja débil o una hoja herida entonces le manda muchos nutrientes para que ella se recupere limpiar las hojas de las plantas o que el follaje esté limpio es fundamental amantes de las plantas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Correa y como viste en el título hoy te tengo un tema súper interesante hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy como lo viste en el título nos vamos a centrar a hablar sobre las 10 en baquias te voy a contar de sus cuidados te voy a enseñar a fertilizar la hacer un trasplante y vamos a hablar en general de estas hermosas plantas para que tú aprendas a cuidarlas y por si no las tienes para que hagan parte de tu colección pero antes de empezar si aún no te has suscrito a este canal te invito para que te suscribas y si ya te suscribiste activa la campanita ahora sí amigos comencemos ok amigos te quiero mostrar las cinco variedades de 10 en baquias que tengo está la primera y es una 10 en baquia camila esta es una de las más comunes y de las que casi todas las personas tienen en su hogar amigos realmente estas plantas son de muy fácil cuidado y es una planta para primerizos les aseguro que les va a encantar esta otra variedad que yo tengo acá es una star bright esta es divina a mí me encanta esta planta me la dio la señora liliana muño no sé si ustedes recuerdan que yo les tenía les había preguntado que tenía dudas sobre esta variedad pero investigando me di cuenta de su nombre y realmente es preciosa y hermosa esta variedad que estamos viendo en este momento también es muy común y es una 10 en baquia seguine es hermosa me encanta esa variación tiene un follaje súper grande y a mí me encanta este tipo de follaje y dejen sus comentarios y díganme cómo les parecen estas hermosas plantas amigos esa es una de mis favoritas también mire acá trae una nueva hojita esta hermosura es una 10 en baquia puerto rico variegada y realmente amigos desde que yo la vi me enamoré de ella porque díganme ustedes si no es espectacular y miren lo que viene acá una nueva hoja bebé y por eso me decidí hacer este vídeo porque vi que todas estaban brotando con nuevas hojitas mira esa es una nueva hoja esa es otra nueva hoja esa es otra nueva hoja lo cual indica que estoy muy bien cuidándolas en sus cuidados así que bueno te voy a enseñar la otra variedad esta es mi favorita definitivamente amigos esta variedad se llama rudol rugers ahí te dejo el nombre para que investigues muy bien y es una planta realmente hermosa a mí me encanta por ejemplo mira esa mancha verde que tiene acá es divina y espectacular ok amantes de las plantas vamos a empezar a hablar de las diefenbaquias y para eso vamos a iniciar con el trasplante vamos a trasplantar este hijo de lo que tiene esta diefenbaquia puerto rico variegada que como pueden ver es espectacular bien ese follaje es realmente increíble y exótico a mí me encantan las plantas que tengan hojas de esas dimensiones porque definitivamente son muy exóticas mientras hacemos el trasplante te voy contando acerca de todos los cuidados de estas plantas así que comencemos voy a acercar la cámara para mostrarte qué sustrato voy a utilizar ok amigos vamos a preparar el sustrato pero antes te voy a contar vamos a utilizar cascarilla de arroz y tierra de vivero negra las vamos a mezclar porque vamos a mezclar estos dos materiales porque las diefenbaquias requieren de un sustrato muy suelto a ellas les gusta la humedad más no el encharcamiento es por eso que mezclar estos dos materiales es supremamente importante ahora yo sé que en muchas partes de latinoamérica no se consigue la cascarilla de arroz cuál es la función de la cascarilla de arroz drenar el sustrato permitir que no se encharque y que sea un sustrato demasiado suelto entonces a cambio de no conseguir cascarilla de arroz puedes mezclarle vermiculita perlita o cualquier tipo de material que drene fácil los sustratos para que no se vayan a encharcar el encharcamiento es fatal para este tipo de planta vamos a iniciar con la mezcla de estos dos materiales yo prefiero agregarle mucha cantidad de cascarilla de arroz para que este sustrato sea muy suelto y no se encharque esa cascarilla de arroz absorbe muy bien el agua y miren que yo le he hecho suficiente para que sea incluso un porcentaje más alto de cascarilla de arroz que de tierra esa tierra está húmeda porque llovió y se me mojó pero bueno vamos a mezclarlo para que veamos cómo va a quedar este sustrato que va a ser delicioso y nutritivo para esta Diefenbachia nos vamos a hablar del origen de las Diefenbachias estas plantas son originarias del centro y de sur de américa en la naturaleza esas plantas pueden llegar a alcanzar los 20 metros de altura o sea amigos que es en la naturaleza gigantesca tiene dimensiones de tamaño distinto en la casa en la casa a veces no alcanzan esos tamaños tan grandes porque como están en ambientes artificiales como en las materas obviamente las plantas pues se limitan a crecer estas plantas a mí me encanta me encanta a pesar de que esta es una planta de origen tropical en lo que respecta a su cultivo digamos que no es la clásica planta como las alocacias porque estas requieren o tienen unas necesidades especiales en los sustratos y una de ellas amigos es que a ella les gustan los sustratos ácidos muy ácidos miren amigos como queda este sustrato queda supremamente suelto y ellas aman este tipo de sustrato siempre que vamos a hacer un trasplante debemos llenar hasta un porcentaje la maceta de sustrato me disculpen la bulla ustedes saben que yo con una mini pic vamos a verla a ver qué le pasa sucede que estoy grabando un video y que tú con tu bulla no me estás dejando grabar no me dejas grabar entonces tenemos que solucionar ese problema porque yo necesito grabar un video y tú no me quieres dejar voy a continuar y no vas a hacer bulla amigos no lo que me toca que hacer es echarle acá en este corralcito de ella algunas semillitas lentejas puede ser maíz o puede ser incluso arroz crudo para que ella se entretenga porque si no sigue haciendo bulla entonces voy a aplicarle eso para poder seguir grabando ok amigos ya la controlé ahora les estaba diciendo que cuando vamos a trasplantar una planta es súper importante que llenemos primero la maceta de un buen porcentaje de sustrato porque lo que queremos es que la planta se desarrolle si nosotros cometemos el error de poner la planta en el plástico o en el barro pelado de la maceta pues la planta puede perecer porque no va a tener donde desarrollarse en cambio si primero echamos buen porcentaje de sustrato la planta va a tener mucho para donde expandir su raíz que es lo que le da firmeza y es por donde se alimenta realmente la planta así que vamos a bueno amigos realmente ella está muy fácil de sacar miren esta es la raíz de ella como la tiene acá está miren como está entonces lo que nosotros vamos a hacer es trasplantarla en esta otra maceta para que no se robe los nutrientes de esta planta y tenga un espacio solo para ella y para que se desarrolle solo ella entonces vamos a hacerlo ok amigos hay una cosa súper importante que tenemos que hablar de esta planta y es que a pesar de su belleza esta planta es una planta tóxica en todas sus partes por lo que es muy aconsejable que si tienes hijos pequeños o si tienes más corticas seas muy cuidadoso con eso uno de los componentes tóxicos que tienen las diefenbachias son los cristales de oxalato de calcio esos cristales de oxalato de calcio son muy venenosos principalmente porque causan inflamación entonces si una persona se la ingiere un niño o un animalito se le pueden inflamar las vías respiratorias y eso puede causar problemas de salud obviamente ahogamiento que puede ser grave incluso puede causar vómito otra cosa súper importante amigos es que la savia de estas plantas es de color blanco y esa savia amigos es venenosa y también puede causar digamos inflamaciones tópicas en la piel si la persona no se lava inmediatamente le cae digamos pues ese componente verdad pues así fue como quedó nuestra diefenbachia puerto rico variegada y ella ahí se va a desarrollar mucho más sigamos hablando de los cuidados de esas hermosas plantas ahora procedamos a hablar del riego el riego es un factor súper importante por eso tienes que tener en cuenta lo que te inicialmente acerca de los sustratos que sean sustratos sueltos para que no se vaya a encharcar nuestra planta porque eso puede hacer pudrir las raíces entonces la frecuencia del riego va a estar determinada por el clima de la zona o del país en el que tú vivas es una planta que no tolera los climas fríos sino los climas más templados con el frío sus hojas se van a caer y la planta va a perecer porque no lo soporta en cuanto al riego como te lo acabo de decir este será determinado por el clima de tu zona pero trata de darle una humedad constante y es por eso que debe utilizar un sustrato que no se encharque para que no vaya a perecer en la zona en la que yo vivo por ejemplo hace mucho calor entonces yo estoy regando a mis diefenbachias cada día de por medio lo que más me tardo regarlas es tres días como máximo o cuatro días ok amigos ahora vamos a fertilizar esta planta y te cuento la importancia de la fertilización fertilizar las plantas es supremamente importante en este caso lo vamos a hacer con urea y le vamos a echar una cucharadita a lo largo del sustrato pero lo vamos a hacer cerquita a los bordes para que no se vaya a tocar con las raíces porque las va a quemar fertilizar las plantas es importante amigos porque las plantas necesitan alimentarse y son seres vivos a veces los sustratos en que nosotros las tenemos no tienen los componentes químicos suficientes para que las plantas se desarrollen de manera óptima así que ayudarlas con fertilizantes viene muy bien debes de ser muy cuidadosa o cuidadoso cuando hagas este tipo de procedimientos porque si lo haces en cantidad excesiva puedes quemar a tu planta sin embargo cuando aprendes a hacerlo vas a ver y vas a reconocer la importancia de hacer este tipo de procedimientos para que las plantas siempre estén lindas y bellas recuerda que las plantas son seres vivos y también necesitan alimentarse este fertilizante amigos es de lenta liberación es decir que él va a quedar ahí suspendido digamos en el sustrato y cada vez que reguemos la planta él va a desprender los nutrientes y va a llegar a las raíces entonces ya sabemos amigos que este tipo de fertilizantes en gránulos son de lenta liberación y cada vez que la planta se riegue pues los nutrientes se van a desprender a lo largo del sustrato y esta plantita por medio de sus raíces absorberá los nutrientes y la savia los transportará hasta cada esquina de esta planta ok amigos hablando del sustrato hay una cosa súper importante en cuanto a ese tema y es que a estas plantas les encantan los ph ácidos por eso es que uno de los trucos que se tiene con ellas es agregarles un poco de vinagre de manzana como lo voy a hacer yo eso es vinagre de manzana de cualquier marca entonces le vamos a echar dos tapitas pequeñas de vinagre para que esté ácido el ph y ella puede estar muy feliz no te puede dar miedo aplicar ese vinagre porque el vinagre no le va a ser nada malo si lo haces en las cantidades necesarias no te vayas a exceder con dos tapitas es adecuado para una planta como estas una de las cosas más importantes es la limpieza del follaje y es tan importante como la abonada recuerden amigos que las plantas se alimentan por medio de la fotosíntesis tener el follaje libre de mugre tenerlo limpio va a favorecer que ellas se sigan alimentando de la luz solar y procesando los nutrientes entonces limpiar las hojas de las plantas o que el follaje esté limpio es fundamental y también hace parte de los cuidados de esta hermosa planta para que siempre permanezca igual de linda este procedimiento se puede hacer de varias maneras tú puedes utilizar jabón de ropa en barra o puedes hacerlo simplemente como lo estoy haciendo en este momento y es con un pañito húmedo limpiarla amigos no se olviden dejar sus comentarios y dejar su like esto también lo puedes hacer por el envés de las hojas además de que esto beneficia la fotosíntesis una de las cosas más positivas que se hacen es que se previenen las plagas o las enfermedades y esta limpieza se debe hacer de manera constante en todas las plantas que tenemos en nuestra casa pero especialmente en las que tienen hojas así de grandes porque este tipo de hojas facilitan el acumulamiento de mugre o de polvo ok amigos en cuanto a la iluminación estas plantas no son muy exigentes y se adaptan a vivir en condiciones de muy poca luz ellas son vegetación del sotobosque lo que quiere decir que en la naturaleza crecen por debajo de los árboles por eso no necesitan la luz solar directa y si la llegan a tener se pueden quemar entonces las condiciones ideales es una situación de semisombra donde le de mucha sombra y iluminación pero no directo los rayos del sol como te dije se puede adaptar muy bien a vivir en el interior de tu casa pero es importante que tenga algo de iluminación para que no pierda esas variegaciones que tiene en su follaje entre más iluminación más variegación va a tener por ejemplo yo tenía a esta diefenbachia adentro donde casi no había luz y por eso sus hojas estaban volviendo casi todas verdes pero cuando las saqué el follaje volvió a estar normal entonces necesitan buena iluminación para no perder la variegación pero nunca las pongas a la luz directa del sol ok amigos para terminar vamos a hablar de la poda esta es una planta que no es exigente en cuanto a este tema y no requiere una poda como tal simplemente vamos a ir quitando las hojitas que se vayan avejentando que se vayan dañando y que se vayan rompiendo esta es la única poda que requieren las diefenbachias este tipo de procedimientos no nos puede dar miedo amigos porque digamos que la planta identifica que hay una hoja débil o una hoja herida entonces le manda muchos nutrientes para que ella se recupere pero como pueden ver no hay nada que hacer y no se va a recuperar es muy probable que se siga dañando entonces si la quitamos le permitimos a esta diefenbachia seguirse desarrollando entonces la poda en las diefenbachias solamente es en este tipo de casos o como les acabo de decir cuando las hojas están muy viejas amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que lo hayas disfrutado como yo lo disfruté grabarlo para ti espero que hayas aprendido como se cuidan estas hermosas plantas para que las tuyas estén así de lindas o mucho más lindas no olvides de suscribirte al canal de dejar tus comentarios de dejar tu like chao y nos vemos la próxima vez y 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